Si estás pensando en dejarte crecer tu cabello, es importante que comiences a cuidarlo desde este punto, aunque lo tengas corto. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Número 1 es cuidar el lavado de tu cabello. En este punto inicial es muy importante cuidar la forma en que lavas tu cabello. Y por supuesto es muy importante el shampoo con el que nos estamos bañando, pero en este punto inicial es aún más importante también el acondicionador. Ya que el acondicionador ayudará a proteger y a cuidar tu cabello para que no tengamos las puntas abiertas cuando lleguemos a tener nuestro cabello largo. Y también que no se encuentre seco. Que un cabello seco después se convierte en cabello con mucho frizz y volumen. Y el comenzar a cuidar tu cabello desde este punto que lo tienes corto y que empieces a utilizar un buen shampoo y un buen acondicionador, beneficiará mucho el transcurso de crecimiento de tu cabello para que cada una de las etapas a transcurrir sea mucho más sencilla. Después de que lavas tu cabello con el shampoo, debes de aplicar el acondicionador sobre tu cabello, dejándolo actuar de 3 a 5 minutos en él. Una vez transcurrido este tiempo, debes de enjuagarlo con solamente agua y lo retiras de todo tu cabello. Si comienzas a hacer estos pasos en la rutina diaria del cuidado de tu cabello, tendrás un cabello largo garantizado, que se encontrará en mucho mejor estado, más suave, más brilloso, no estará seco y no tendrá las puntas abiertas. Por supuesto que el shampoo y el acondicionador sobre todo, que yo te recomiendo, es el de El Muchachón. Ya que está hecho a base de ingredientes naturales, lo que mejora aún más la salud y los beneficios a tu cabello. Y no contiene ningún químico agresivo que pueda dañar a tu cabello. Y solamente esta semana, toda la línea de El Muchachón, porque quiero que ustedes la prueben, la utilicen y se enamoren y empiecen a tener un mejor cabello, sin importar si lo tienen largo o corto. Solamente esta semana, hasta este domingo 11 de agosto, toda la página, toda la línea de El Muchachón, tendrá un 20% de descuento. No necesitan aplicar ningún código, solamente así, en automático, ya tienen un 20% de descuento por llevarse cualquier producto de la marca de El Muchachón. Recuerden que solamente tienen hasta este 11 de agosto. Así que ve ahora a www.elmuchachón.com.mx para que aproveches esta súper promoción que no todo el tiempo hay tantos descuentos tan buenos como este 20%. Así que ve ahora y aprovecha. Número 2 es aléjate de las planchas y las secadoras lo más que puedas. Mantente alejado de las planchas y las secadoras durante el proceso de crecimiento de tu cabello, ya que estos dos pueden llegar a secar y quemar tu cabello demasiado, lo que terminará perjudicando muchísimo la salud de tu cabello. Y recuerda que el cabello que tienes ahorita será el cabello con el que durarás aproximadamente de 6 a 8 meses en ti, así que hay que cuidarlo porque será el cabello que duraremos con mucho tiempo con él. Y si no es que hasta un año o más en ocasiones. Y si llegas a tener tu cabello seco, dañado o maltratado, podría ser que odies el proceso de crecimiento de tu cabello y termines por creer u odiar el cabello largo creyendo que no es para ti. Así que para garantizar un mejor cabello largo y que te guste el proceso y lo disfrutes muchísimo, mantente alejado de planchas y secadoras durante todo el proceso. Número 3 es no compares tu proceso o tu cabello con el de otra persona. Esto es algo que podríamos llegar a hacer en el proceso de crecimiento de nuestro cabello. Comparar tu cabello con el de otra persona puede llegar a causarte frustración, desesperación y querer cortarlo. Esto podría suceder porque podrías estar viendo el cabello de otra persona en el mismo tiempo que ibas tú más largo o más bonito o mejor cuidado. Algo que quizás aún no veas en el tuyo, pero que con el paso del tiempo lo vas a estar viendo. El proceso de crecimiento del cabello es algo muy personal. Que si no ves lo que esperas o lo que quieres, podrías llegar a desesperarte y cortarlo. Así que no lo compares con el cabello de otra persona. Punto número 4. Aplica mascarillas capilares por lo menos una vez a la semana. Aunque aplicar una mascarilla capilar es algo que todos debemos de estar haciendo, sin importar si lo estamos dejando crecer o no, pero en el caso de las personas que están dejando crecer su cabello es obligatorio. Es un paso que no deben de pasarse por lo menos una vez a la semana. Durante los primeros meses del proceso de crecimiento de nuestro cabello, debemos de enfocarnos principalmente en la salud de nuestro cabello. Y más si es la primera vez dejándolo crecer. Porque si no te gusta mucho cómo se va viendo tu cabello en el proceso de crecimiento, podrías creer que no es para ti el cabello largo. Con una buena mascarilla capilar obtendrás muy buenos resultados. Ahora sí que dependiendo del tipo de mascarilla que estés utilizando, serán los resultados que vas a obtener. Por ejemplo, puedes tener una mascarilla para suavizar, una para dar fuerza, una para hacerlo crecer un poco mejor, un poco más rápido incluso, darle brillo, mayor suavidad, lo que quieras. Pero sin importar cuál es el resultado que tú busques obtener por lo menos una vez a la semana, no te olvides de aplicar una mascarilla en tu cabello. No te hagas ningún peinado de cabello largo si aún no lo tienes largo. ¿Qué me refiero con esto? Muchos hombres cuando ya tienen el mínimo largo para hacerse un peinado de cabello largo, como un mando en una coleta o cualquier otro peinado, se lo hacen. Esto puede llegar a perjudicar el proceso de crecimiento de su cabello, ya que puede estar jalando de más su cabello y esto puede estar provocando un trauma en su cabello que termine perjudicando el proceso de crecimiento, ya que terminarás arrancando el cabello poco a poco. Puede impedir la correcta circulación de los aceites naturales que segregamos en nuestro cabello que no pueda cubrir por completo toda la hebra capilar, ya que la liga puede estar apretando demasiado a tu cabello impidiendo que circule perfectamente. Así que espérate a tener tu cabello lo suficientemente largo a como tú lo deseas para ahora sí poder peinarte como a ti se te antoje, pero ya descifraste, ya viste cómo se te ve bien el cabello largo y así poder saber y tener la certeza de que sí se te ve bien el cabello largo y no antes perjudicarlo. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas las cosas que no puedes estar haciendo antes de que tengas tu cabello largo y no perjudicar tu proceso de crecimiento. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir en el proceso de crecimiento de tu cabello. Y no olvides que tenemos solo esta semana un 20% de descuento en toda la línea de productos de El Muchachón para que vayas ahora y la aproveches. No olvides suscribirte y también darle like a este video si dices que te ha gustado. Y déjame acá abajo en los comentarios qué cuidados estás teniendo tú ahorita con tu cabello, si es que lo estás dejando crecer y si no, también es muy importante que lo estés cuidando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!